En Guanajuato Capital, a propuesta del Secretario General del Congreso, Cristian Cruz Villegas, fue propuesto a la dirección del Instituto de Investigaciones Legislativas, Plinio Manuel Martínez Tafoya, ex coordinador jurídico también del Gobierno del Estado. Con la llegada de Plinio Martínez se suman dos los cercanos colaboradores del Gobernador Miguel Márquez Márquez, que pasan a ocupar puestos de relevancia en el Poder Legislativo. El mismo Cristian Cruz fue el primero, es ahora Secretario General. El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Héctor Jaime Ramírez Barba, hizo el anuncio oficial de la contratación de este exfuncionario de la Administración de Miguel Márquez, ahora en el Poder Legislativo local. El trabajo de Plinio Martínez, como coordinador jurídico de la Administración Estatal Panista, tiene, entre otras intervenciones, la que tuvo en el tema de la solicitud de alerta de violencia de género para Guanajuato. Desde la parte jurídica, Martínez Tafoya buscó la manera de evitar la declaratoria que habían solicitado organizaciones defensoras de derechos de las mujeres. Plinio Martínez ha sido también el responsable de defender al Gobierno del Estado en la queja presentada por el PRI por una aparente violación a la veda electoral, la cual todavía se mantiene en tribunales, todavía no ha sido resuelta del todo. Martínez Tafoya compareciones ocasionan representación de Miguel Márquez ante el Instituto Electoral de Guanajuato. El coordinador de la bancada panista y presidente de la Junta de Gobierno, Ramírez Barba, comentó que se revisaron varios currículums, pero la que prosperó fue la propuesta del secretario general, Cristian Cruz. Así lo dijo. Su currículum creo que nos viene a enriquecer muchísimo a esta legislatura, alguien que por sus manos en los últimos años han pasado todas las reformas que se han emitido de este Congreso. Qué mejor historia de alguien que ha trabajado en los otros poderes y que tiene una formación profesional muy sólida. Nos da muchísimo gusto tenerlo acá. Pretendemos hacer escuela en estos temas y que pueda enriquecer el trabajo de esta legislatura. Gracias.